No hizo falta aquí Seguro Todos juntos Pero aunque Se produce Aluce Que se la Y un furor Eterno No lo puedo ver Algo pasa Entre dos O misterio Es el amor Es el amor De dos Es verdad Muérdeme No tengas pied Hasta la vuelta Má Cota de sangre Es el amor Es el amor Que milagro Al fin tope Con el final Con el final Con el final Fugar Y es que acaba de sucumir Es el llanto De un ardido Que placer Amigo mío El misterio Es el misterio Tan partido Tan partido los dos Es la fe La piedra La piedra La misericordia De ese ángel Llamado La bondad La bondad La bondad La bondad Gracias por ver el video.